Hola. Es un gusto recibirlos en el podcast 30 años del CUSUR. Soy José Guadalupe Salazar Estrada, rector del Centro Universitario del Sur, y estaré conversando con personas que han entregado parte de su vida a que el CUSUR sea la gran institución universitaria que es el día de hoy. En este episodio nos acompaña la licenciada Cecilia Gómez, quien ha sido personal administrativo de este Centro Universitario. Muchas gracias por estar aquí. 30 años de servicio. Ella es licenciada en informática. Y bueno, queremos hacerle un par de preguntas. Entonces, vamos a empezar. Primero, ¿cómo ves, Ceci, al CUSUR en 30 años de su comienzo? Desde su comienzo. O a 30 años, no alguien de su comienzo. A 30 años de su comienzo. Recuerdo la primera vez que llegué aquí a CUSUR. Solo estaban los edificios, el que ahorita denominan P y Q, que eran de la carrera técnica de enfermería de la facultad de enfermería y los edificios T y U de la licenciatura en veterinaria. Entramos al edificio P, en la segunda planta a control escolar, a recibir las primeras solicitudes de los muchachos que hicieron la medicina a la carrera de derecho. Recuerdo 48 solicitudes a derecho, 52 a medicina, los primeros grupos. Les recibimos los papeles. De ese entonces hacia acá, pues el Centro Universitario ha crecido enorme. Se han hecho los edificios nuevos, laboratorios. Me tocó ver los cimientos del edificio de rectoría. Me tocó ver los cimientos del Auditorio Aguilar Cíncer, del Centro Acuático. Tantas experiencias de vida que he tenido aquí en el Centro Universitario. Ha crecido mucho en infraestructuras y ha modernizado. Se le da todo el apoyo a los estudiantes para que salgan con una formación completa. Pero nunca ha dejado y lo digo y lo seguiré repitiendo. Hace 30 años y hoy es el Centro Universitario más bonito de la red universitaria. ¿Cómo no decirlo? Pues si fue desde que yo entré, lo vi crecer, lo vi nacer. Son experiencias hermosas. ¿Qué te ha dejado el Cusur en esos 30 años, Ceci? Uf, me ha dejado una experiencia de vida hermosa. Entré a trabajar con compañeros que ya estaban de las facultades, compañeros que se fueron volviendo amigos, amigos que se fueron volviendo familia. Éramos una, éramos y somos una hermosa familia en el Centro Universitario. Aquí conocí a Marcos. Fuimos novios, nos casamos. Estamos por cumplir 25 años de casados, el próximo diciembre. Los invitados a mi boda fueron trabajadores del Centro Universitario, que como le repito, fuimos y somos familia. Pasaba aquí ocho horas mínimo en aquel tiempo, hasta 12, 16, cuando nos tocaban hacer los famosos POA, los proyectos, que antes pues la tecnología, si bien existían las computadoras, no, ajá, había que redactarlos, en la que es ahora la biblioteca, nos poníamos hasta las 2, 3 de la mañana, hasta que salía el proyecto y entonces nos íbamos a casa. Entonces, puedo decir que, pues es mi segundo hogar. Es, es, es mi amor. El Cusur le he dado mucho, pero sobre todo el Cusur me ha dado mucho. La Universidad de Guadalajara me ha dado mucho. Estoy muy agradecida con la Universidad de Guadalajara, con el Centro Universitario y se siente muy bonito ver a los profesionistas médicos, por ejemplo, que ves en, en, en la calle, los saludas, te abrazan, te recuerdan. Que fuiste parte, bien, no fui parte académica, no fui parte de su formación académica, pero sí en los trámites administrativos que tenían que hacer al entregar su solicitud, al solicitar constancias y ver una cara, tratábamos de dar la, la mejor cara, tratarlos, eh, una manera bonita de hacer los, las funciones administrativas para que ellos, eh, pasaran su formación académica sin presionarse por la parte administrativa que tenían que, que realizar. Entonces, es un orgullo verlos, eh, siendo exitosos en sus carreras y haber sido una parte chiquita, pero una parte de su formación. Con tu experiencia de 30 años en este centro visitario, ¿qué mensaje le darías a las nuevas generaciones, tanto de compañeros que tienen pocos años ingresados en el ámbito administrativo y académico, como a los alumnos que, que van transitando en estos años? Pues que, que pongan todo su, su esfuerzo, que se preparen lo mejor que puedan, que el centro universitario les brinda esa oportunidad de prepararse lo mejor que se pueda. Si bien es cierto, los, los cambios académicos han sido muy evidentes, antes todo era en el aula, ahora un porcentaje, ahora ya no es en el aula, es preparación extra aula, pero que, que sigan estudiando, que la formación, la preparación, les va a dar, les va a abrir un horizonte en el mundo, los va a preparar para salir a la sociedad y dar lo mejor y, sobre todo, que esa preparación siempre la den para hacer de la sociedad una mejor, un, una mejor sociedad, una mejor, un mejor mundo, que den su granito de arena para que este mundo sea mejor de lo que estamos ahorita. Tú que conoces la región y conoces a la población de la zona sur de Jalisco, ¿qué impacto ha tenido el CUSUR en esta región? Ajá. Cuando ves, me ha tocado muchos casos de estudiantes que ya son profesionistas y me decían, es que, ¿sabes qué? Sin el CUSUR yo no, yo no hubiera podido estudiar. Mi papá no me hubiera podido dejar irme a estudiar a Guadalajara o estudiar a Colima porque en, en su cabeza no era que yo pudiera salir. Tenía que, que estudiar aquí algo que hubiera en, en Ciudad Guzmán. Y el centro universitario les dio esa oportunidad de prepararse y una vez preparado ya podía ir a donde quiera y presentar su currículum de haber estudiado en el centro universitario y abrirle las puertas. Eres UDG, adelante. Estás bien preparado. Puede ser lo que quieras ser. Y como tú dijiste, aquí hiciste familia. Sí, aquí hice familia. Tengo muchos amigos que seguimos juntándonos extra, extra horario laboral. Obviamente aquí, bueno, un, un detalle que recuerdo aquí cuando estaba embarazada de Mariana, de mi primera hija, todavía no estaba el, la, el laboratorio de alimentos. Era una, una, una cocina, eh, te preparaban y te ibas a comer a tu, a tu lugar de, de oficina. Cuando fui a comprar un, un jugo de naranja, recuerdo, se me reventó la fuente. Entonces, prácticamente Mariana nace en el centro universitario. De aquí me llevaron al hospital y, y nace precisamente hoy es su cumpleaños. Hoy 6 de septiembre es su cumpleaños. Entonces, el 5 de septiembre en la tardecita se me revienta la fuente y de aquí me voy al, al hospital. Entonces, tantos amigos que he tenido, eh, que, que he pasado en estos 30 años, amigos que lamentablemente ya no están, pero que los recuerdo tanto con el corazón. Todos, todos de alguna manera me han dejado algo en mi, en mi vida. Me han dejado un granito de arena que sin ellos, eh, no ha sido, he sido, con ellos más bien he sido mejor persona. Muchas gracias, Ceci, por la experiencia. No, gracias a usted, gracias a usted y gracias otra vez al Centro Universitario. Sin duda, esta charla, eh, nos muestra esa gran aportación para los logros que, que hoy somos. Quiero agradecer a Ceci Gómez Galindo, eh, quien es un personal administrativo por esta charla. Le pido que a todos ustedes que compartan este episodio y sigan nuestras redes sociales, que les estaré dejando la descripción. Bueno, denle like, por favor, y activen las notificaciones. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. 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 Gracias.